¿Qué es la historia de un estudiante de medicina? Yo que fui un perro es la historia de un estudiante de medicina. Está escrito en forma de diario, de modo que solo tenemos una visión subjetiva de la realidad. Y la realidad es que este joven está completamente obsesionado con su novia. La novia vive en un edificio frente al suyo y continuamente él la está vigilando. El diario, como cualquier otro diario, finalmente es un autorretrato de aquel que lo escribe. Y este autorretrato, el que aparece en Yo que fui un perro, nos va dibujando el perfil de un manipulador, de alguien que está obsesionado con los celos, con lo que su novia puede hacer y con lo que pudo haber hecho en el pasado. Y poco a poco él lo que intenta es imponer su visión, su código de cómo debe ser el mundo a toda costa. Es decir, estamos ante el germen de un maltratador. Miraba a Yolanda en el reflejo de la ventanilla, mecida por el autobús. Ella con expresión triste. Los árboles pasaban por su cara. Su cara estaba hecha de edificios y balcones que pasaban por sus pómulos. Bajamos por la avenida y el aire era entonces el cristal en el que se reflejaba su cara. Estábamos separados por un vidrio y más cerca que nunca antes lo habíamos estado. Así lo sentía yo. No importa lo lejos que ella se sintiera de mí. Estaba allí, a mi lado, y por un instante yo habría dado mi vida por ella, con su falda blanca y su camisa rayada, los labios con el carmín borrado y las pestañas como las palmeras de un oasis, sus manos pequeñas, las uñas humildemente pintadas como las niñas que juegan a ser mujeres. No dije nada. Seguí a su lado y respiré. Fui consciente del aire, de la vida, y podría haber gritado, pero me mantuve en silencio, oyendo sus pasos en la acera, los tacones, el aire que ya parece el aire del verano. Y le dije, sí, que los días serían largos y ella me miró sin entenderme y sin sonreír. Y yo podría haber dicho que en ese instante, solo en ese instante, era feliz, aun sabiendo que muy pronto, al dejar a Yolanda en su portal, al girar la llave en la cerradura de mi casa, la felicidad se habría evaporado como si nunca hubiera existido y ya no volvería a sentirme vivo plenamente, como un animal, como una planta que crece sin conciencia y se alimenta del suelo, de la tierra, del oxígeno que la envuelve. Nos dijimos adiós con un beso suave, la vi caminar por el portal. El fuego es el único amigo del diablo. Todavía sonaba la música en mi cabeza. Al llegar a mi casa, lo había sabido de antemano, ya nada existía como había existido en el autobús. El mundo se había borrado como los edificios y la cara de Yolanda se habían borrado en el cristal. Mi madre estaba allí, mi padre en la foto con su cara de luto, una sonrisa que parecía hacerse más triste a medida que pasaba el tiempo. Me asomé a la terraza. La madre de Yolanda estaba en la suya. No me importó que me viese. El dique estaba seco. Me quedé erguido, como una estatua. El día que quiera, le podía haber gritado, haré con ella lo que me abdezca. Y en silencio, murmurando, tragándome las palabras, susurré lo que hicieron otros. Y la mujer, como si me hubiese oído, salió de la terraza. Al acostarme, la cama dio unas cuantas vueltas antes de que me quedase dormido. Soñé con caimanes y tortugas de un color gris verdoso, muy pequeños. Andaban por una zona encharcada. Había una amenaza. Había una amenaza.